Muy buenos días. Para la importada de hoy entrevistamos al exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, quien analiza el tercer tiempo de la reforma tributaria y advierte que no se podrá extender el sistema semi-integrado sin otros ajustes porque la tasa es mayor. Y también analizamos lo que hubo detrás y lo que viene luego de la riesgosa jugada realizada el viernes pasado por la presidenta Michelle Bachelet, en la cual admitió que no alcanzarán los recursos para cumplir con el programa. Y la Unión Europea ha impuesto nuevas condiciones y exigencias a Atenas y de esta forma se ha evitado la salida de Grecia de la zona euro. Se alcanzó un acuerdo unánime que supone la entrada en vigor inmediata de políticas profundas en el país. Por supuesto que todas estas noticias las encuentras en las diferentes plataformas de pulso, en nuestra edición en papel, en nuestra página web y en nuestra aplicación para iPad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.